Inaugurado el 30 de junio de 1951, el mausoleo a José Martí está conformado por un conjunto arquitectónico de 26 metros de alto y 86 de largo. En su parte frontal consta de una calle peatonal de mármol que comunica el exterior de la necrópolis con el monumento y que lo atraviesa hasta los límites posteriores del terreno. Está enmarcado por 28 monolitos representando los 28 campamentos donde estuvo Martí cuando participó en la guerra desde su desembarco por playitas hasta su caída en dos ríos. La parte superior tiene forma hexagonal y en cada arista se ubica una cariátide representando las seis antiguas provincias de Cuba, mientras en el interior están los escudos de estos territorios. Justo en el centro del mausoleo se encuentra la cripta funeraria confeccionada en bronce donde reposan los restos del apóstol que descansan sobre tierra traída desde todos los países de América. La escultura de José Martí está hecha en mármol italiano de Carrara que por su color blanco simboliza la pureza de los ideales de un Martí que se muestra sentado, meditativo y presto a escribir. En lo alto se encuentra el lucernario, el cual posibilita la entrada de luz natural durante el día y en determinados horarios da paso a los rayos solares para que se reflejen directamente sobre la urna funeraria. El 19 de mayo de 2002, en saludo al aniversario 107 de su caída en combate en dos ríos, inicia la Guardia de Honor en homenaje al héroe nacional de la República de Cuba. Cinco años después, el 30 de julio de 2007, el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros Raúl Castro Ruz inaugura la llama eterna. Apacible y majestuoso entre las palmas y los rayos del sol, es este un sitio de homenaje perpetuo al hombre sincero de los versos sencillos, al autor intelectual del Moncada, al organizador de la guerra emancipadora de 1895, a un hijo consagrado de América cuyo pensamiento continúa mostrando hoy el camino seguro para el triunfo. Desde Santiago de Cuba, Julia González Bazán, Cuba Visión Internacional.